Y las maritas vienen arriba a ver, buenas tardes pasión, para todos ustedes se presenta el show de la heredera, la señorita Janina Bruteo, y las maritas vienen arriba al público a ver. ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti. Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo un placer para amar y engañar. Ya no te mojes tus labios, ni me insinúes tus ganas. Eres tan bello y sensual, que no sé si me iré, ahora o mejor después. Yo que te deseo a morir, que importa, esta es la última vez. El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea. Y tómame, qué bello cuando me amas así, y muerdes cada parte de mí. Qué bellos son tus celos de hombre, que sientes cada vez que me voy. Y las palmas arriba, como dicen. Y las palmas vienen arriba, arriba a ver. Para la gente por goza y salta de Bucuy, la gente de Uruguay, muy pronto. Darida Cancés, la heredera, y la noche el club, el evento privado, el fíjole. Y las palmas vienen arriba, arriba, arriba a ver. Círcoles, parroquia, tan platico así, con de buen producciones. Y las palmas vienen arriba, arriba a ver. Y dice, vamos. Ya la gloria comenzó, hay que mover los pies. Pero mire que llegó, la güera Salomé. Al ritmo de esta cumbia, la güera está bailando. Hay que saber su baile, con todo está mirando. Compadre, no la tome, ya mueven la cintura. Se nota que a esa güera le sobra sabrosura. Y como dice la tribuna, a ver. Y las palmas vienen arriba. Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se mueve sabrosa esta güera Salomé? Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se baña esa güera para mover los pies? Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo mueve la cintura con tu mano al derecha y al revés? Compadre Juan, ¿cómo la ve? Fíjate, compadre, la cadera de la güera Salomé. Y como va a ver, el señor Pablo. Y las palmas vienen arriba, arriba, arriba. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!